Eras diferente Eras diferente a todas Y desde el primer momento Yo sentí que te quería Y te di mi amor sincero En mi barrio yo esperaba Impaciente cada día Que la hora de estar juntos Llegarás en vida mía Con tu beso, niña, me sentí feliz Hasta que un mal día te puse a decir A partir de ahora búscate otro amor Y el que yo te vaya se terminó Siempre tú ya voy a ser Una tarde me dite Ay que pronto no olvídate De lo que me prometiste Siempre tú ya voy a ser Una tarde me dite Yo pa' tarde hay que dolor De mi vida tú te fuiste Y la vida tú ya voy a ser Diferente a todas Y desde el primer momento Yo sentí que te quería Y te di mi amor sincero En mi barrio En mi barrio yo esperaba Impaciente cada día Que la hora de estar juntos Llegarás en vida mía En mi barrio En mi barrio ahora No sé qué hacer Porque a todas horas Pienso en tu querer Ay que mala fuiste Dejándome así Solo sin tu beso No sé dónde ir Siempre tú ya voy a ser Una tarde me dite Ay que pronto no olvídate De lo que me prometiste Siempre tú ya voy a ser Una tarde me dite Y otra tarde me dite Y otra tarde me dite De mi vida tú te fuiste Siempre tú ya voy a ser Una tarde me dite Ay que pronto no olvídate De lo que me prometiste Siempre tú ya voy a ser Siempre tú ya voy a ser Una tarde me dite Y otra tarde me dite Y otra tarde me dite Y otra tarde me dite De mi vida tú te fuiste Siempre tú ya voy a ser Una tarde me dite Ay que pronto no olvídate Te saludo De mi vida te fuiste Y otra tarde me dite Ay que pronto no olvídate No olvídate